Hola Julito mi amor, yendo esa cosita, yendo ¿Qué estabas diciendo mi amorcito precioso Chul? Que traía unos ánimos, los ánimos que los transmitía, esa actitud que traía Así pura electricidad, seguramente Ah no, pero la energía que usted me transmite es grandísima Mirá, ya va el carro cargado Ya nos llenamos de la tuya, fíjate Ya nos llenamos de toda energía ¿Qué está comando yo? ¿Cómo? Sí, chufo, mirá vos Mirá, ni siquiera tío Eh, oiga, se te acaba ¿Y cómo van aquí mucha? Cuéntenme Pues mirá, hoy que estamos buscando unos palos, no sé Ah, palos ¿Quieres ver algo? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Culebra? ¿Qué es? Ya ¿Qué? ¿Cuál animal? ¿Qué es? Mira ¿Qué es? Ay, qué chiquitito, qué bonito Qué bonito Son de... ¿De qué villan, papi? Tortolita Ay, pero qué bonito O sea, pero aquí estaba siempre el nido Juele, aquí venimos a grabar el nido y no nos damos cuenta Cuando nosotros vinimos de allá y la vimos y venimos metida Ah, juele, pero... Pero ahí no se acercado como aquí estamos nosotros Ajá, es cierto, ¿no? Porque no estuviéramos aquí y bien se hubiera acercado Yo los quiero ver cuando estén puro Y cuando se estén rascando así los cascarones cuando estén rajados y toda la cosa Ajá, no sé, es cierto Pero están bien bonitos Bueno, muchas De verdad me alegra mucho que estén trabajando Yo no pude venir Ah Claro Sí, es cierto, papi Me admiran Sí Sí, ¿por qué? No, 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 nada Porque desde muy tempranito, o sea Desde las seis de la mañana estamos por acá Seguramente ¡Helo, pollo! Yo pensaba que no podías hacer nada, pollo ¡Helo! Y aquí se va a limpiar todo esto ¿Ah? Todo esto van a limpiar, pues Sí, todo está bien Bueno Pero esto no, porque como es que poco a poco se viste puro Ah Pero está bueno para sacarlo con la máquina Sí, con la máquina No con nada de esto Es cierto Está molesto Ay, la máquina está... ¿No sirve la máquina, pues, Coco? ¿No sirve la máquina, pues? Por allá la andan No, el bocado Ah Ay, Dios, pobrecito Ah Eh, ¿quién es esta? Ah ¿Con la máquina? Ah, sí, con la máquina se hubiera sido más diferente Porque, sinceramente, con la máquina no te matas como se mata ahorita Y más ahorita que está seco Como así, están grandes volcanes de tierra Hay que descargar toda la tierra Y luego sacar los troncones Que, 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 que terrible Eh, la chicle ¿Sabes cómo te había confundido la chicle con la hueva? Desde lejos así No Sin nada, es mentira Desde lejos así te ves como la hueva Es que la hueva así se vestía, o sea Así Pantalón largo Las jeans La camisa manga larga ¿Te acordás cuando venías con la camisa? Vaya Así te pareces idéntica Pero yo no se ponía sombrero Bueno, eso sí no se ponía sombrero Solo que se ponía como cachuchas Y este Y se ponía a veces un pañal así Un pañal y la cachucha encima Ajá Unas pañuelitas se ponían Ajá Unas pañuelitas más diferentes Y ella bien grande Y yo pegué No, pero si te pareces Eh, la Jocelyn La Jocelyn Y no te andas requemando Pues Jocelyn en la espalda Sí Y ahí me vamos a quedar Quiero ver Yo ando ceñido Es cierto Y aquí también Vas a aparecer este Dejas Yo quería no me cuidar Víjate, me puse manga larga Pero de aquí no Ay, Dios De por gusto Ya Para que digan que fui a la playa Y mirá Y lo peor que andas vestida de negro Porque el negro más quema Pero lo único que hay Ah, bueno Es así, es cierto Por lo menos Te puedes cubrir lo demás Pero la espalda no Es cierto Hola, Don Pai ¿Cómo andamos? Todo ready, mi amor Ey ¿Y qué se va a hacer aquí, Don Pai? ¿Limpiar todo? Limpiar y sembrar árboles Ah Sembrar árboles Más árboles frutales Sí Allá están No sé si ya los mordes para allá Ah Qué bonito No los había visto Ya los vamos a ver No, hay hay aguas Hay mango Más palos frutales De los que casi eran De los mismos Que venimos a sembrar La vez pasada Ajá Palos de limón Ah Por lo que ven O sea, prácticamente Se sembraron árboles frutales Ajá, es cierto Ajá, es cierto Ajá, eso sí es cierto Pero ya cuando estén grandos Ah Ah, pero ese fue uno Uno de los que sembraron Ajá Cuela pero ya está grande Este, y así poco a poco Se va a ir metiendo Sí Ay, para allá Y es mejor En alguna fecha Vengan dando frutos Ya de producción Sí, primero Dios que sí Primero Dios Ya va a ver que cuando Estemos viejitos Por lo menos un mango Vamos a venir a traer por aquí Yo no voy a dejar Eso sí Fíjate Vamos a dejar Vamos a dejar Comiendo mango Jajaja Los nietos Nietos, no Hijos Los nietos Ay, los hijos Los hijos de nuestros hijos Ah, eso sí es cierto Ah, pero nuestros hijos también Ya imagino Los hijos de Coco Todavía no Los hijos de Coco Van a decir Ay, mi abuela El arregnado Había quedado Estos palos y si un palo está topando ah no este mi abuelo lo sembró si cuando venga y recoja me voy a comer estos mangos porque en verdad están botados porque mi abuelo nano los botollas arruinados no hacía nada un gran rebobonazo es lo único que ha movido toda la mañana es lo único que está ahorita solo han dado aquí para allá es lo único que ha movido toda la mañana fui allá a comprar un desayuno y les traje con grandes malagradecidos el segundo que fui allá al naranjo por que no trajiste desayuno fresco y fui allá al naranjo porque el camarón me dijo a la mona porque la mamá se cayó y a ver que le pasó no ahí no, ese no, ese va a ir aparte y tercero, no solo los troncos o sea que hasta ahorita va viniendo hasta ahorita va a venir de nada mira cómo lo coge vos la bancada la descargamos también no, pero estoy quitando todo este tronco porque al menos todo este es espino ajá, esos fueron los palos que se mandaron a quitar y de nada sirve que se siembre árbol bueno si vas retoñar el árbol hasta que no da fruta y está bueno sacarlo ahorita en verano porque es invierno no se puede porque ya no se pueden meter los carros ajá, es cierto entonces la idea es que aquí va a quedar bien peñadito si Dios permite ajá y es mejor, queda más limpio todavía bueno es cierto está bien bonito pero primero Dios que algún día nuestros nietos puedan disfrutar ya veo a mis nietos apedriando ese palo ahí bajando mango con todo a los hijos de los otros así como van a hacer malías esto por mi abuelo lo van a quitar lo van a quitar no les va a gustar el mango y seguramente que no y quiero ver y de camarón los bis nietos van ah es cierto también los de camarón van los nietos no creo tras iba pero o sea va a estar muy viejitos nietos y me pregunto y ella es normal no se yo creo que no es tan normal pues si y me pregunto y el sol es cierto y mi pregunta es el sol y yo creo que el trabajo mentira no pensé a la vecina que le falta más de un dólar cual a la Alejandra es la bicha loca esta que dijo si a la vecina falta un día a la que le falta más de un dólar medio cuarto y ya va a venir ya va a venir a la vecina falta un día a la vecina falta un día y a la vecina falta un cuarto ah no hombre yo soy normal don pai y eso te dijo Julio es que tiene que no ha entendido ah el Julio me lo dijo yo pensé que usted me no moleste y quien me lo está diciendo va a creer a que le faltan 10 también a alguien mejorcito se me lo diga pobrecito no 10 no como 75 y a vos como 95 ando por ahí algo así todavía dudando llego por ahí llego cuarto tiene la vecina bien retardada si soy bien retardada y no he entendido pero así dejémoslo cuela y aquí que falta un montón cuela que este gran palo voy a ver aquellos a ver cómo van a ser para ver aquellos como suben el palo y ese gran palo van a subir pues no no eso para allá la punta porque la punta no fue que pasó decir y pesa y ese para donde va le van a frear a mi chiquito cual es Reserve la galletito cual es chiquito leo que oso jaja ay que eso ¿Y estos para dónde los llevan? Los andamos tirando allá, por la punta de mí. De ahí de los terrenos. Ya de ti iba a salir, baby. Ya casi de ti iba a salir, ibas a decir. Yo sabía que te ibas a quedar viendo así como que. ¿Cómo? Decilo, 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 pero no le iba a decir. Yo le hago tus pensamientos, vecino. Seguramente. Pero sí se ha sacado un montón de culadas de estas. ¿Vieron los que están ahí? ¿Vieron el montón que está allá? Ah, o sea, que ya fueron a tirar allá un montón. ¿Y cómo han hecho para sacarla? Eso sí. Ah, no sé. ¿Cómo han hecho para sacarla? Pero es que sube. Ah, pero ya tiene días de haberla sacado. Sí, también ahí andaba sacando otro. Ahí viene Jenny para ayudar a no subir los troncos. También lo ha dicho. Es ejercicio. Ah, con razón. Yo sé que él solo lo sube. Vamos. Cuéla. Pero eso sirve para leña también. Aquí no existe micrón. ¿O no sirve para leña? ¡Dene, pues! ¿Qué le dices de que levante? Este. ¿Todo eso? ¿Todo eso? No, pues déjale ya. Pero él va a decir que no pesa porque como están secos, ha de pensar. Ah, no hay. Ay, Dios. Solo dale carita bien. Está bueno para hacer conserva de sandía. No, es cierto. La cáscara esa. Es de la cáscara fina. ¿Quién dijo a la Jenny que hacía eso? La nuna. La nuna usted no es. La nuna usted no es. No, yo sé que lo veo. Se mira muy verde. Mira, ellos van a botar un gran montonazo. No, este ya estuvo. Ella estuvo ya. Se fue a la botar más. Sí, se han ganado a botar un montón. Le podemos ir a echar gaso. ¿Alma, agüe, un agosto? No, anda pues. Es que supuestamente no apodito. Ah. Mira cuánto. Mira cuánto anda. Bien, yo ya me metí como una 50. Espera. ¿Ya viste, Bessy? Es que. Es que. Ah, es cierto. ¿Ah? Con la retro. Ah, juega la danza andillona. No la habían visto. No, yo no la había visto. Qué bonita está. No la puede tocar más. Imagínense que estos son los frutos que se puede caer. No. Imagínense que estos son los frutos que dan a. O sea, esto es lo bueno de sembrar un palo frutal o algo frutal. Y que sabes que algún futuro te va a dar el provecho. Mira, ¿y eso de qué serán? Que dan de. ¿Cómo se llaman? No, yo creo que no es de nada. No. ¿Cama? ¿Y estos palos de qué son? Ocre. Ocre. Esos son. Esos son. Pero va a creer que aquel día metieron unas vacas. Y se las comieron todas. ¿No sabes que andaban a qué vez en la madrugada? No, 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 no. ¡No! ¿Y qué les? ¿Qué les?